Esta es la brújula, una mirada de Antioquia, y esto es una mirada de Antioquia. Acompáñenme en ustedes en el programa La Brújula, una mirada de Antioquia. Y esto es una mirada de Antioquia. Nos encontramos en el sector conocido como Remolinos. En el suroeste antioqueño. A mi derecha, encontraremos municipios como Andes, Hispania, Jardín, Betania, entre otros. A mi izquierda, encontramos el municipio de Ciudad Bolívar, que se dirige hacia el Chocó. Pero nuestro destino hoy es el municipio de Jericó, Antioquia. Así que acompáñenme. Hay que reconocer que los caminos que nuestros antepasados recorrían, algunos a lomo de mula, y otros a pie, eran mucho más difíciles que las carreteras con las que hoy contamos. Por eso nuestro objetivo es demostrarte que aún están ahí todos esos paisajes y momentos inolvidables, esperando por ti. Para que los vivas, los sientas y nunca dejes de pensar en lo hermosa que es nuestra región. Y bien amigos, ahora estamos en el corregimiento de Peñalisa. Estamos a tan solo 38 kilómetros de Jericó. Este lado que ustedes ven acá, es la llegada desde la ciudad de Medellín. Y este es de donde venimos, desde Remolinos. Sigamos con nuestro camino. Ya sea caminando, en bicicleta o en un buen paseo, todos estos espectaculares paisajes son el símbolo de una gente trabajadora y echada pa'lante. Sin importar cuántos sean los kilómetros o las distancias que nos separen, en nuestra región nos tratamos como hermanos, y nos sentimos orgullosos de ser paisas. Y ahora el turno es para la brújula. Una mirada a Antioquia. La aventura apenas comienza, y a medida que avanzamos hacia el municipio de Jericó, vemos como el verde de nuestras montañas, hace unas hermosas composiciones que nos inspiran tranquilidad y libertad. ¡Gracias por ver el video! ¿Qué más fue mi señor? ¡Todo bien, gracias a Dios! ¡Mucho calor! ¡Mucho calor, sí, para hacer! ¡Sí! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, que me lo vayas bien! ¡Muchas gracias, hasta luego! Y así llevamos caminando ya 14 kilómetros de Peñaliza a este sector conocido como Jamaica. Vamos a empezar a ascender al municipio de Jericó. Nos faltan 24 kilómetros, así que apresurémonos. Y así llevamos caminando ya 14 kilómetros, así que apresurémonos. Ha subido por la carretera que lleva el nombre de la cascada, y de sentir como se pasa a una altura mayor de los 1.900 metros sobre el nivel del mar, y que a muchas personas que no están acostumbradas a la altura, les produce náuseas, dolor de cabeza y compresión en el pecho, lo que comúnmente se conoce como soroche. Luego de esto, podemos decir que ya estamos en este hermoso paraíso terrenal. ¡Suscríbete al canal! Y después de haber subido casi 24 kilómetros, por fin hemos llegado a Jericó. Jericó, Antioquia, ubicado en el suroeste antioqueño, conocido por muchos como la Tierra de Dios, la Tierra del Carriel y Mesa de Santos. Ahora a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar, y en este hermoso municipio que aún conserva ese calorcito colonial, lleno de un romance patrimonial, y que lo enamora a uno con sus paisajes, pasamos a disfrutar de un delicioso desayuno. Y ahora desde el restaurante Pollo Loco, ubicado en pleno parque principal de Jericó, vamos a disfrutar un delicioso desayuno. Y ahora aprovecho para conocer un poco del arte de trabajar con cuero, y que acá en Jericó se hace la diferencia de obtener un bello recuerdo, como el de tener un auténtico carriel jericuano. Bueno, y ahora nos encontramos en la guarnielería de Rigoberto Agudelo, en donde prima el carriel jericuano. Don Rico, ¿cómo está? Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo se le baja? Bien, gracias. Don Rigoberto, ¿qué nos ofrece a nosotros la guarnielería de Rigoberto Agudelo? Bueno, esto es una tradición de 60 años, por parte de mi padre, Darío Agudelo. Del monedero Faltriquera, que se llamaba primero unos moneditos pequeñitos, se pasó al carriel, nombre que se tomó de los mineros ingleses en el siglo XIX. Estos llevaban una bolsa donde guardaban todo, y esa bolsa la llamaban carriol, y ahí fue donde más o menos viene el nombre del carriel. Es un orgullo para nosotros acá en Jericó poder tener esta belleza de carriel, fabricarlo acá en nuestra tierra. Bueno, igualmente fabricamos el carriel para dama, carriel para mujer, carrieles para niño, bolsos jericuanos, correas también para hombre y mujer, correas, las sandalias, todo tipo de sandalias, que la tradicional es la trespuntadita que llamamos en pelito. Está la sandalia. Fabricamos además billeteras. Y a tan solo una cuadra del parque principal. Estamos en la Carrera Quinta, en la calle del Comercio, está la calle principal de acá de Jericó. Bien, don Rico, entonces hágale una invitación a todos nuestros televidentes. Invitamos a todos los televidentes para que visiten a Jericó y visiten nuestro negocio, que con mucho gusto los atendemos a todos, y para que conozcan y miren nuestra artesanía, que es muy importante para el pueblo, para el suroeste, para Antioquia y para Colombia.